... Hola, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos los que hacen posible que esté hoy aquí con vosotros. Estoy encantado de estar en Neuquén. Esta es mi primera diapositiva y alguno puede pensar que esta es la segunda parte de la charla anterior de Gerardo. El tema de mi charla es sobre tecnología, discapacidad, diversidad, cómo las distintas tecnologías nos pueden ayudar en nuestro campo de trabajo. Tensión entre comunidad e individualidad. La primera vez que viví esta tensión entre comunidad e individualidad fue precisamente cerca de esta isla, está la isla Perejil, en frente, en Ceuta. Recuerdo que iba con mis amigos, tendría unos 17 años aproximadamente, iba con mis amigos a un cuartel militar, porque en España en aquel entonces era obligatorio hacer servicio militar, y cuando estábamos haciendo el reconocimiento médico, en un momento determinado, alguien me retiró la hoja de reclutamiento y me puso esta palabra, inútil. Cuando vi aquella palabra, se me vino todo abajo. Fue algo realmente fuerte, ¿no? En ese sentido. Es decir, la comunidad había decidido que tres diostrias eran demasiado. Si supieran ahora las que tengo, realmente no me dejarían ver ni un desfile militar por televisión. La tensión entre la comunidad y la individualidad la viven las personas con discapacidad por diferentes motivos. En el mundo digital, básicamente yo diría que son por dos factores. Uno, porque las empresas, los particulares que desarrollan programas, dispositivos, lo hacen pensando en un idílico usuario medio. En un cliente medio. Es como en las escuelas, cuando se programan las actividades de aula en un alumno medio. Cuando sabemos que lo normal es la diversidad. Y el otro elemento que yo creo que también influye en esa exclusión, es cuando no se tiene una legislación que se cumple, o se tiene y se incumple. Pero de todas formas, yo no voy a hablar esta mañana aquí, ni de lo mal que está, por llamarlo de alguna forma, todo el tema de la persona con discapacidad y la exclusión, sino que voy a hablar de otro tema relacionado con la discapacidad. Es decir, de qué forma podemos nosotros aprovechar las tecnologías y las tres estrategias que utilizan las personas con discapacidad para cambiar nuestra mente, para mejorarla, para desarrollar nuestras inteligencias. El primer tema que me ha parecido interesante es sobre visibilidad e invisibilidad. Me parece que es un tema muy importante a la hora de hablar de la discapacidad. Este es un informe de Tecnosay sobre las redes sociales y en concreto llamaría la atención sobre Facebook, que quizás sea de las más conocidas. Este informe se ha hecho con los protocolos de la Organización Internacional, de la W3B y Wai, y esos protocolos se han hecho en una evaluación con diferentes personas con discapacidad y nos fijamos que es bastante triste porque lo máximo de puntuación son cinco estrellas y Facebook, por ejemplo, tiene una o dos. Precisamente cuando la semana que viene, o la siguiente, creo que va a cotizar en bolsa, esperemos que allí le den más estrellitas, porque en la bolsa de la accesibilidad, Facebook está a la baja. En el tema de visibilidad o invisibilidad, por mi experiencia personal con estos temas, lo importante es la persona, lo que debe ser visible, aunque a veces la rodeamos de una serie de artilugios que realmente nos facilita su inclusión. Lo ideal es que sean visibles las personas y que la tecnología, como una especie de manto mágico, lo ponga por encima de la discapacidad y la haga invisible. Un ejemplo pueden ser las interfaces biónicas, por ejemplo, el implante cro-coclear que se hace para ayudar a las personas sordas. Ese implante facilita, digamos, de alguna forma la inclusión sin necesidad de tener ningún aparato especial. Es decir, es un micrófono que recoge realmente la información que entra, luego se procesa con una computadora, se recibe a través de la cóclea que manda al sistema nervioso auditivo. Bueno, ser o estar. Es un término que me parece muy importante a la hora de hablar de la discapacidad. Es ser discapacitado o estar discapacitado. Creo que es bastante diferente uno de otro. El ser discapacitado, creo que nadie es discapacitado. Todos tenemos alguna discapacidad o ninguna, pero realmente el hablar de la totalidad del individuo es algo realmente que pienso que es erróneo. Y el estar con alguna discapacidad depende bastante de la situación, del contexto donde esté el individuo. Recuerdo en una conferencia que estuve en Minneapolis, era sobre tecnología y dificultades de aprendizaje, y estaba con un grupo de colegas debatiendo los temas de tecnología y la inclusión, y recuerdo que una profesora que estaba con nosotros, de una forma un poco tímida, pero bueno, al final se animó, me dijo que no acababa de entender cómo yo me podía dedicar a reeducación del habla cuando era yo el que necesitaba un logopeda o un fonoaudiólogo. Claro, le tuve que explicar que yo trabajaba en España y en español, y que mi inglés malo allí no afectaba para nada. Esta es la página del evento, es un magnífico trabajo que han hecho los diseñadores, pero no pueden evitar que haya personas que esta página la reciban de otra forma. Así la recibiría una persona con retinosis pigmentaria, así una persona con glaucoma, así una persona con mácula degenerativa, y así una persona ciega. Lo que estamos escuchando de fondo es una persona ciega que no es capaz de ver la pantalla, pero sí puede saber exactamente la información que tiene en la pantalla. Lo que estamos escuchando es una ayuda técnica, una tecnología de ayuda, una rampa digital, y lo que hace es reproducir de forma verbal la información que aparece textual. Recuerdo también en una jornada que estuve hace un par de años en Madrid a la Organización Nacional de Ciegos, que eran todos usuarios ciegos. Prácticamente casi yo era el único vidente. Entonces recuerdo que en las conferencias, cuando exponían algunas, ellos usaban la síntesis de voz. Cuando ponían la síntesis de voz, la verdad, aquello iba tan rápido que me costaba muchísimo enterarme. Pedía que, por favor, pusieran un poquito más lento porque no conseguía seguir el hilo de la síntesis de voz. Eso, digamos, me hace pensar, conectando lo que os comentaba antes de la inutilidad, cuando me declararon inútil, cuando yo pensaba que era igual que el resto de mis amigos. ¿Cómo en aquel contexto, en aquella comunidad, donde yo no tenía la etiqueta de discapacidad, realmente yo era allí una persona con discapacidad, en el sentido de que los más capaces a la hora de manejar aquella tecnología eran las personas ciegas? Aquí vemos otro web del evento. Las personas sordas no pueden percibir de forma oral la información. Entonces, con la posibilidad del subtítulo, pues abre la pestaña y la puede recibir. Es una... Me parece muy interesante porque es una tecnología que precisamente sirve para las personas que no son capaces de escuchar, pero también nos sirve para las personas que no conocen el idioma o que están en un ambiente ruidoso. Dejemos que nuestro cerebro cambie. Es lo que os comentaba antes de la pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿de qué forma podemos nosotros aprovechar las tecnologías que existen y que utilizan las personas con discapacidad para mejorar nuestro cerebro, para hacerlo de una forma más plástica, en el sentido de que todo el movimiento de innovación que vivimos está bastante relacionado con la plasticidad cerebral y con las posibilidades que hay de que cambiemos nuestras mentes, ¿no? El pensamiento, sabemos, que es la manipulación de símbolos, las palabras, tiene una parte material que es el soporte. El soporte puede ser auditivo, puede ser textual, puede ser visual y luego tiene otro soporte mental. Entonces, los sistemas informáticos soportan todos los sistemas de símbolos. ¿Y qué ventaja tiene eso? Pues la ventaja tiene que las interacciones que se producen son interacciones multisensoriales y además multimodales. Con lo cual, la riqueza que se produce alrededor de ese sistema es, digamos, muy enriquecedora y que facilita de alguna forma que las personas podamos desarrollar nuestra mente mayor. Muchas personas con discapacidad utilizan esa serie de rampas digitales o tecnología de ayuda que de alguna manera lo que hace es que la interacción con el medio, con el sistema simbólico, con el pensamiento, se haga por diferentes canales. Y sabemos que si abrimos canales estamos abriendo nuestra mente a las nuevas posibilidades. Hay estudios que demuestran, por ejemplo, que está habiendo modificaciones en la memoria. Hace poco salió un estudio sobre el uso de Internet y cómo está afectando a la memoria en el sentido que la utilizamos ya como una memoria auxiliar. Incluso algunos hablan ya de la memoria Google. Las personas ciegas que manejan el lector de pantalla como hemos visto también anteriormente, vemos que esas personas lo que hacen es una decodificación de la información auditiva, la transforman en procesamiento de imágenes porque la web del TEDxPort la ha tenido que ir traduciendo el texto a la imagen virtual. Todo eso se sabe que produce, por tema de resonancia magnética, produce unos cambios en el cerebro y eso de alguna forma también estimula la plasticidad cerebral porque también es muy útil para las personas con dislexia que como sabemos tienen dificultades entre lo que ven, lo que escuchan y lo que escriben. Por ejemplo, el color rojo. El color rojo, una cosa es el color, otra el sonido de la palabra rojo y otra es la forma que se escribe. Entonces las personas con dislexia tienen dificultades para interpretarlo y para separarlo, pero gracias a las tecnologías de ayuda, las tecnologías de apoyo, esas personas, digamos, pueden enriquecerse y pueden hacer que sus actividades trabajen con diferentes canales, con lo cual el enriquecimiento es muchísimo mayor. También el trabajar con tecnología de apoyo nos facilita de alguna forma que podamos trabajar con efectos sinestésicos, es decir, que tengamos a través de un sentido y recibamos información de otro sentido diferente. Y una cosa que me parece muy interesante y que trabajamos cuando estamos con personas con discapacidad es los puentes cognitivos. Los puentes cognitivos lo que hacemos es, de alguna forma, todas las personas tenemos capacidades, uno más de un tipo, otro más de otro, pero lo que hacemos cuando ante una dificultad es manejar de diferente forma esas capacidades. Entonces, con los puentes cognitivos lo que hacemos, nos apoyamos en las capacidades más fuertes, en las que estamos más seguros, hacemos un puente de tal manera que desarrollamos al máximo la que tenemos más fuerte y compensamos, de alguna manera, aquella que tenemos más débil. Vemos que entre capacidad y discapacidad hay una línea muy sutil, muy difícil de separar. No sé exactamente vosotros qué planes tenéis para los próximos años, si ya habéis planificado cuándo vais a ir al cielo, no lo sé, pero si seguimos cumpliendo, si seguimos haciendo cumpleaños y cumpliendo años, la posibilidad de que tengamos algún tipo de discapacidad, no sabemos tampoco el nivel, es cada vez mayor. Aquí he traído, por ejemplo, las pirámides de edad, la pirámide en América Latina y vemos el movimiento que se tiene en cuanto a la base y cómo se va produciendo un envejecimiento. Entonces, la posibilidad de tener algún tipo de discapacidad es mayor. El caso quizás más llamativo puede ser el de Europa, donde vemos que el envejecimiento produce que en el año 50, en el 2050, habrá aproximadamente el 25% de las personas europeas tendrán más de 65 años. Eso quiere decir que tendrán mayores servicios que pedirán porque son consumidores, son clientes, son votantes, son ciudadanos. Y por último, para finalizar, creo que muchos de nosotros hemos leído la noticia de Corea del Sur que para el año 2014 suprime, de los centros escolares coreanos, suprime el papel. Solamente se van a utilizar tabletas digitalizadoras conectadas a Internet. Sabemos que Corea del Sur en el mundo educativo es líder en el sentido que los informes PISA de la OCDE, Corea del Sur está entre los primeros lugares en competencia en comprensión lectora, en matemáticas y en ciencias sociales. Entonces, si un país como ese que ya ha previsto su presupuesto para ir sustituyendo el papel por el soporte digital, podemos pensar que habrá muchos más países que seguirán esa tendencia. De hecho, casi todos los gobiernos de casi todos los países tienen un programa informático. Entonces, la pregunta que nos hacemos algunos de nosotros es esos dispositivos que se van a ir incorporando a la escuela, que van a ir eliminándose y van a ir suprimiendo el papel, qué características tienen. Entonces, he puesto el simbolito este de la botella, ¿no? Para que metamos en la botella dos consejos a los responsables políticos de los países que tengan que diseñar esos equipos móviles. Por una parte, que sea accesible a todos los ciudadanos, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales o sensoriales. Y el segundo consejo sería que la interacción con esos equipos móviles sea lo que comentaba anteriormente. Es decir, que sean equipos móviles donde el acceso sea multimodal y el refuerzo sea multisensorial, de tal manera que consigamos con ello cambiar y mejorar nuestro cerebro. Entonces, lo metemos en la botella, lo echamos al mar y vamos a pensar que vuelve otra vez a la isla Perejil de donde partimos y ya para finalizar os tengo que pedir un favor y ya acabo. Imaginemos que la isla Perejil es un piano porque si no no puedo acabar la charla. Entonces, es un piano en el sentido de que tiene una... Al final está la cola incluso. Para contaros una anécdota de Maurice Rabel que le ocurrió cuando vino a verlo un pianista muy famoso de la época, Ginzester, y le contó que él había perdido un brazo en la Primera Guerra Mundial, el brazo derecho, estaba muy apenado, muy venido abajo y Rabel le prometió que él iba a hacer una obra específicamente para él y ahí surgió el concierto de piano para la mano izquierda de Rabel. Podemos pensar que Rabel fue generoso porque hizo una obra específicamente para él pero quizás mirándolo con otra perspectiva sin dejar de reconocer por supuesto el esfuerzo que hizo que fuera discapacidad una oportunidad para que Rabel hiciera una de sus composiciones más bellas y de más trascendencia en su carrera profesional. Muchas gracias.